mis amigos cómo están el día de hoy yo soy colmi jorge una vez más aquí en su canal favorito yo soy colmi jorge donde vamos a preparar el día de hoy lo que es un famoso ceviche peruano en una área especial aquí al aire libre a la naturaleza no estamos en la cocina de la casa acá pueden ver aquí nosotros nos trajimos la cocina de la casa nos montamos todo aquí amigos venimos con todo venimos flipando a hacer nuestro ceviche peruano que mi papá hizo una encuesta hizo todo y les queremos enseñar unas pequeñas cositas que estamos muy agradecidos muy contentos se podría decir y en serio muchas gracias muchísimas gracias y ahorita se las mostramos y aquí nos trajeron un suscriptor peruano una llamita no sé si ustedes la que están a ver ahí al lente una llamita con con pelo de llamas regados así mis amigos este un suscriptor desde perú nos envió lo que es una llama con pelo de llama original eso fue lo que nos dijo y la verdad que está muy suavecita muy suavecita muchas gracias a ese suscriptor peruano que por cierto y me dijo que pues no quería que le mencionáramos el nombre solamente me dijo que le mandáramos un saludo un saludo especial a esa persona que me mandó esta llama y también este llaverito muchas gracias ahorita lo están viendo ustedes en pantalla verdad que está bastante bonito a mí me gusta mucho es es este bastante suavecito y la verdad es de que muchas gracias y si alguno de ustedes quieren mandar nos estaremos dejando la dirección en la parte de abajo y este si ustedes quieren mandarnos algo pues ahí va a estar y bueno mis amigos se llegó la hora de hacer el vídeo seguro a la hora de hacer el ceviche espero no ofender a nadie con esto la verdad yo no soy profesional yo no soy peruano y mi hijo tampoco simplemente vimos la receta en el internet y quisimos hacerla lo más parecido posible tal vez cerramos en algunos algunos este acompañantes pero la verdad es que lo estamos haciendo con la mejor disposición posible esperamos que les agrade que les guste y déjenos en los comentarios a ver qué más nos hizo falta y por supuesto que nosotros aprendemos de ustedes y muchas gracias a todos suscriptores que han estado llegando les mando un fuerte un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes gracias por por estar aquí con nosotros y bueno y si me ven así medio agachado es porque si me paro recto entonces la pantalla este me llega a los ojos y este no se ve lo que tenemos en la mesa entonces tengo que estar así entonces mis amigos este bueno manos a la obra vamos con todo ahorita vamos a comenzar con la preparación del ceviche espero que les guste y bueno mis amigos vamos a comenzar con lo que es cortando la cebolla así como la vemos acá este lado verdad al cortar la cebolla de este lado no necesitamos lavarla lo importante de la cebolla es que no tenemos que lavarla para que el sabor le quede de esta manera le quitamos la primera cáscara normalmente es la primera le quite doble cáscara entonces después de eso yo no soy chef pero voy a tratar la manera de hacerlo lo mejor posible vamos a partirlo a la mitad después de eso vamos a recortar la cebolla en julianas finas ese es el corte que se le da la cebolla en julianas finas la verdad es que como les digo este no es mi trabajo yo simplemente soy un simple mortal jugándole al chef así es mis amigos el día de hoy estamos aquí tratando de ver si hacemos un famosísimo ceviche peruano este lo que me recomendaron que la cebolla tenía que ir en julianas finas que saben yo no soy profesional acá así quedó la cebolla acá pueden ver la cebolla ya está partida en julianas muy delgadas entonces esa la vamos a ir apartando ahorita lo vamos a poner de este lado ok aquí está la cebolla verdad perfecto está después vamos a partir el cilantro estamos aquí de este lado vamos a partir de este lado vamos a partir de este lado y vamos a ir dejando nada más lo que es el muy cilantro y bueno mis amigos llegó la hora de partir no lo pude hacer con el pescado que se hace en el perú entonces este pescado es un poquito diferente ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a partir en cuadritos verdad lo que hacemos que agarramos la línea de en medio como pueden ver acá el pescado es súper fresco la verdad es que estaba vivo cuando nosotros llegamos ahí solo que lo pedimos que de una vez le quitaran la piel y que le cortaran este no sacaron los filetes de una vez para que no tenemos mucho tiempo entonces de esta manera vamos a hacer el ceviche un poco mejor entonces lo que vamos a hacer que vamos a partir en cuatro pedazos así como lo están viendo allá otros cuatro pedazos de este lado entonces de acá vamos a partirlo en cuadritos así como lo ven cuadritos no tan grandes ni tampoco tan pequeños verdad acá así como lo están viendo ahorita lo vamos a partiendo en cuadritos y de esta manera vamos a ir partiendo el ceviche el perdón el pescado para ya irlo agregando al ceviche lo mismo de este lado un poco más grande entonces vamos partiéndolo en pedazos de manera de que sea fácil de comerlo y que también absorba muy bien el sabor de el limón verdad entonces acá tenemos esto verdad así lo vamos partiendo y después lo vamos agregando al recipiente que vamos a utilizar para colocar el pescado verdad acá está bueno seguimos con el otro pescado que tenemos por acá acá tenemos lo pueden ver es un pescado bien bonito verdad reciente reciente la verdad que en el olor se siente de lo fresco no huele a pescado la verdad que un pescado cuando está fresco no tiene que oler a pescado el pescado que utilizamos esta vez se llama tilapia verdad entonces ya tenemos los ingredientes que sería la cebolla la cebolla el pescado y el cilantro y bueno mis amigos la clave para hacer un buen ceviche es tener unas limas o limones recién exprimidos esa es la clave de todo entonces vamos a agarrar en este caso vamos a tener cuatro limones con cuatro limones vamos a sacarle el jugo verdad si nos hace falta pues ahí tenemos más limones entonces colocamos acá y vamos a servir el juguito miren miren y bueno mis amigos así es como se saca el jugo de limón ya lo tenemos listo por acá ya tenemos un jugo de limón perfectamente exprimido a mano acá lo pueden ver juguito de limón fresquesísimo y bueno mis amigos llegó la hora de unirlo todo en una sola en un solo baile aromático vamos a bañar todo lo que es el pescado acompañado con la cebolla y vamos a ponerle lo que es el cilantro al final así es mis amigos vamos con esto que esto se va esto se va a descontrolar y bueno mis amigos se llegó la hora de ponerlo todo junto la hora de lo bueno la hora de lo principal entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar el vamos a agregar el pescado así como lo están viendo ahí y agregamos lo que es el pescado ahora mis amigos se viene la magia esto es la magia vamos a agregarle su jugo de limón ahí como lo ven ya le agregamos su jugo de limón ahora mis amigos se viene la cebolla la cebolla es la que estamos viendo acá verdad esta es la cebollita a lo mejor ustedes dirán es mucho es poco la verdad es de que este así es como a mi me gusta creo que va a quedar muy bueno ya le agregamos la cebolla ahora se llegó la hora de revolverlo alguna gente mis amigos dice que se le agrega este hay gente que dice que se le pone cilantro otra gente que no la verdad ahorita se viene esto que es lo bueno pimienta recién molida este es algo que tiene que ir si o si en el ceviche recién molida entonces vamos a agregarle su toque de pimienta y su toque de sal mis amigos ahí se viene la pimienta creo que con eso es suficiente y después de esto vamos a agregarle la salita mis amigos ya con esta sal creo que estaría muy bien alguna gente me dijo que le tenía que echar cilantro otra que no la verdad díganme ustedes si estoy cometiendo el error este el cilantro se lo voy a poner arriba pero para mí yo creo que ahí está bien ya yo creo que con eso es suficiente ahorita le vamos a dar vuelta a este ceviche así es mis amigos díganme ustedes en los comentarios si estuvo bien lo que hicimos si les gusta si les parece bueno si no les parece díganmelo en los comentarios para que nosotros sepamos si estamos haciendo un buen trabajo utilizamos pescado fresco no del que lo hacen en el Perú porque aquí cuesta mucho encontrarlo pero si utilizamos tilapia que es un pescado que se le parece mucho pero así mis amigos es lo que encontramos tratamos la manera de hacerlo lo mejor posible llegó la hora de probar es una delicia amigos vamos a agregarle un poquito más de sal y creo que con eso es suficiente creo que con eso ya quedamos con nuestro ceviche así es de que vamos a servir esto que tenemos el día de hoy vamos a ver que tal quedó si le falta sal pues entonces le echamos más aquí tenemos la famosa leche de tigre miren la famosa leche de tigre aquí está abajo la pueden ver ok bueno se llegó la hora de servir díganme ustedes si quedó bien así o si no quedó bien y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cebolla, todo le da un sabor impresionante. Y eso es que mi papá no es un chef muy experto, pero igual su comida es muy deliciosa. Imagínense que me lo prepara un peruano, un chef peruano que ya hace muy avanzado. Nos morimos con mi papá. Y aquí también tenemos a Don Yamita, que estaba aquí y gracias al suscriptor que nos la mandó. La verdad, eso es muy grande para mí. Nunca pensé que me mandarían algo por verme, la verdad. Una mini llamita, es un llavero. Pueden ver aquí. Y gracias al suscriptor en serio, les mando un fuerte abrazo. Y con mi papá, gracias por mostrarle a la gastronomía peruana los platos que hay y todo, etcétera, etcétera. Vamos a seguir probando comida peruana. Ya probamos los picarones, ya probamos la papa la huancaina, probamos el ceviche y muchos platos más. Vamos a seguir probando los amigos. Vamos a seguir probando más platos y nos miramos en un rato. Y bueno mis amigos, el día de hoy estamos aquí al pleno aire libre, en medio de la naturaleza. Ya saben que estos escenarios a mí me fascinan mucho, me encantan este tipo de escenarios. Yo no puedo estar haciendo un video dentro de la sala de mi casa o en la cocina, haciendo un ceviche como todo ahí. Y bueno mis amigos, ahora les voy a mostrar cómo se corta el ceviche en medio de la sala de su casa. No, 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 eso no es para mí, eso no es para nosotros los pros, los pros de Colm y Jorge. Nosotros nos venimos al bosque a luchar con esos lobos feroces, a luchar con todo ese montón de osos que andan ahí por la calle. No, 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 para nosotros hacer un ceviche nos trajimos la cocina en medio del bosque. Estamos lejos de la casa, en medio de la naturaleza. Dirán estos locos que están haciendo, les estamos llevando a ustedes el mejor escenario posible para hacer un ceviche. Allá atrás está el río, aquí pusimos la mesa, ahí estamos, esto está perfecto. Ok, el día de hoy vamos a probar ceviche, no se diga más. Estoy emocionado, claro, porque este es mi primer ceviche y desde hoy en adelante si este me quedó bueno, no se diga más, ya no vuelvo a comprar otro y esto lo voy a hacer todos los días en mi casa. Es más, compré extra porque quiero hacer más al llegar. Bueno, les presento, ok. Esto que ustedes ven acá, este es el famoso ceviche. Miren esta deliciosura que ustedes ven acá, este, acá. ¿Ven eso? Eso se llama leche de tigre, mis amigos, leche de tigre. Saben que esto es como el Viagra, esto es poderosísimo. Así, mis amigos. Y miren, acá tenemos el famoso leche de tigre de este lado. Tenemos la cebollita, cilantro y el pescado, ya perfecto. Y también no podía dejar de estar acompañado también por su camote. En mi país a estos le llaman camote y esto es elote o choclo, ¿verdad? Dígame cómo se llama esto en su país. Yo quiero saberlo porque en mi país esto es camote. Así es, mis amigos. Y no nos podría quedar la famosa incacola. Hoy se nos hizo casi imposible traerla fría porque estamos en medio del bosque y el hielo pues se derrite rápido. Pero acá está, acá está, tenemos la famosa incacola y no se diga más. Por cierto, muchas gracias nuevamente a nuestro amigo que nos mandó esta llamita y este llaverito el día de hoy. Porque la verdad es algo que vamos a tener siempre con nosotros. Muchas gracias. Ya saben, si ustedes nos quieren mandar algo, en la parte de aquí abajo del video les voy a estar dejando mi dirección. Por si ustedes me quieren mandar una sorpresita o un regalito o algo. Desde donde sea que ustedes se encuentren. Así es, mis amigos. No se digan más. No le demos más largas a esto porque ya se me está haciendo agua a la boca. Se siente la saliva saliendo. Ya, ya quiero probar esto. Suscríbanse a mi canal. Ah, los agarré en curva, sí o no. Suscríbanse a mi canal. No, no pueden seguir viendo este video si no se quieren suscribir a mi canal. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con todo. Vamos, Chito. Enfocame aquí porque esto, amigos, esto se va a descontrolar. Miren, agarramos un poquito, ya sé, de esto. Esto, un poquito de camote mezclado con el ceviche. Miren, los sabores que hay acá entre dulce, salado y un poquito de ácido. Está perfecto. Ahorita vamos a ver qué reacción tiene esta clase de cosas en la boca. Así es que vamos a darle. Vamos a darle. Es un concierto de metálica en la boca. Un concierto. O sea, esto es extremadamente delicioso, ¿ok? Un toquecito de sal. Uy, botea a la señora. Al señor Yamita. Salita. Ahí me gusta mucha sal. Qué delicia, amigos. Miren, otro. Otro poquito de esto. Que se llama camote en mi país. Miren, leche de tigre. Y salita. Vámosle con todo. Una delicia. Eso está increíble. I love you, Perú. Ok, mis amigos. Para la tercera cucharada, ahí sí va a estar acompañado con el elote o choclo. Vamos con otra. Ya saben cuál es la técnica, ¿va? Mezclar sabores. Esa es la técnica. Si ustedes quieren saborear al Peruvian Style, ustedes tienen que mezclar los sabores. Ya saben, aquí miren, juguito. Pescadito. Y vamos. Que esta, señores. Esta es por ustedes. Lo que están viendo detrás de la pantalla del teléfono, del televisor, donde sea que estén. Salucita. Porque esto. Esto se va a descontrolar. Mmm. 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 I love you, Perú. Y bueno, mis amigos, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que somos Colmi, Jorge y nosotros aquí la pasamos súper bien con ustedes. Chito. Aquí estamos con nuestra llamita. Y recuerden suscribirse porque tenemos más videos perrones, más videos muy buenos. Déjenle like si no le han dejado su like y comenten para ser saludados. Así es, mis amigos. Y el día de hoy vamos a saludar a las primeras 15 personas que comentaron en el video anterior. Que fueron, yo voy a decir 10 y mi hijo va a decir 5 personas. Así es. Ok. Número 1 dice Causa Chum. Número 2, Julio Medina. Número 3, tenemos a David. BTTB, tenemos a Danica, tenemos a Jesús Vázquez, tenemos a Luis Antonio Adel, tenemos a Omar Andrés, tenemos a Goku Zeta siempre, José Chavarría, perdón, José Chorrez. Y también tenemos a Sayo y también tenemos a Freddy Molero, un saludazo. También tenemos a Robert Palma, a José Junay y a Sangre Maya, el veterano, también un veterano. Un saludo a todos ellos que han dejado su comentario, su like y se han suscribido. Y también les damos una llamita de la suerte. Está bien. Y también les mandamos, estamos a decirles un saludo porque yo sinceramente estoy muy emocionado. Pero el suscriptor que nos mandó esta llamita, a mí me gusta mucho. Así es, mis amigos. Tenemos un famoso suscriptor desde el Perú que nos mandó dos llamitas, una pequeña y una grande. Aquí la tenemos, es nuestra mascota, ven adelante. Ya saben, si alguno de ustedes, amigos, quiere mandarnos algo del Perú, de donde sea que ustedes se encuentren, les voy a dejar la dirección aquí, en la descripción, en la parte de abajo, para que ustedes... Si ustedes nos quieren, por supuesto, no es obligación. Si ustedes nos quieren mandar una cartita, algo que quieran compartir con nosotros, gracias por el apoyo. Y mis amigos, acá justo donde están viendo ahorita va a aparecer la suscripción. Ahí se pueden suscribir, solo denle en pac, denle ahí, presionen ese botoncito. Y también les estamos dejando dos videos más para que ustedes se vayan y se diviertan con esto que se llama Call Me Jorge. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.